Qué bueno que menciona lo de… Hoy se publicó en la visión verspertina del diario oficial este acuerdo secretarial conjunto entre la secretaria de Gobernación y el secretario de Salud respecto a la disposición de restos finales o de cadáveres y la incineración. Y tiene que ver con lo que usted me preguntó hace unos días y qué bueno que lo pregunta porque me da la oportunidad de aclarar algo que yo no fui suficientemente preciso en señalar. Había yo dicho que habría este acuerdo y que se contemplaba que no hubiera incineraciones, pero no fui preciso al señalar que esto es específicamente en el caso de cuerpos no reclamados o cuerpos no reconocidos, nada más. Las personas que fallecen y son reconocidas por sus familiares pueden proceder sin problema a la incineración. Y la razón es la que expliqué hace unos días, es en virtud de la Ley de Víctimas que contempla la necesidad de mantener la posibilidad de identificar a las personas que fallecen. Sobre lo que me pregunta de la conversación o comunicación con los gobiernos estatales, pues es lo que acabo de explicar. La ley es muy clara, qué le toca hacer a cada quien. Cuando se habla de concurrencia, quiere decir coordinación, quiere decir colaboración, quiere decir hacer las cosas juntos. Yo creo que vamos muy bien en el sentido de que somos, como lo dije hace unos pocos días, una república federal. Tenemos 32 entidades federativas, hay un pacto federal claramente establecido en la Constitución y las demás leyes y todo funciona en ese sentido.